Que sonríes cuando todo Todo va muy bien Que es lo que haces cuando todo está al revés Tu rostro ha cambiado, eres el mismo de ayer El alfarero va moldeando así tu ser Y aprenderás a disfrutar Cada instante de tu vida aprovechar Y con su amor te inundará Con alegría, paz y gozo tu alma llenará Cuando todo anda mal, quiero escapar Cuando todo está al revés, quiero correr Pero en ti tengo un amigo de verdad Tú me fortaleces y puedo ya todo alcanzar Ayer traté y traté y en todo fracasé Sentí que nadie me apoyaba y me cansé Más tu palabra abrí y refugio yo encontré Todo seguía igual pero algo en mí cambió Y pude ver, pude sentir Contentamiento sin importar mi situación Busqué de ti y pude hallar La paz, el gusto y la alegría Que solo tu alma llenará Que solo tu me da Cuando todo anda mal, quiero escapar Cuando todo está al revés, quiero correr Pero en ti tengo un amigo de verdad Tú me fortaleces y puedo ya todo alcanzar Guerra, el gusto y paz ¿Vara tu alma llenará? Subtitulado por Quágan prismo Las circunstancias en mi vida pintan más Las tus palabras son mi diario respirar Y si sé algo que produces tú en mí En ti encontré la paz en medio del dolor Por ti